Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de ProfesTV. El primer programa en la República Argentina de hablar del deporte sostenible y la conservación de la naturaleza, el ambiente como un todo y la importancia de incluir en el deporte conceptos de sostenibilidad. Mi nombre es Marisol Chávez y estaré acompañándolos en este hermoso programa, pero no estoy sola. Estoy con mi co-equiper Vicky Mori. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Mari. Muy bien. Bueno, siempre, siempre contenta de estar acá al lado tuyo en este programa. Como digo, todos los jueves súper contenta con todo lo que estoy aprendiendo porque la verdad que tenemos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Tenemos invitados increíbles y es así. Es porque realmente han hecho cosas excelentes en el deporte, excelentes por el medio ambiente, es gente que se preocupa. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy orgullosa de estar acá con vos cada jueves. Qué lindo, Vicky. Para mí también, de la misma manera que decís vos, creo que es un programa que traspasa, ¿no? Traspasa la pantalla y muestra esta cuestión de la sostenibilidad y de que cada uno pueda aportar su granito de arena a la construcción de un mundo mejor y que en el deporte también se puede y también se puede generar hábitos sostenibles, así cuidamos la naturaleza. Sí, sí, sin dudas. ¿Quiénes vamos a tener hoy en este gran programa del día de hoy? ¿A quiénes vamos a tener? Bueno, vamos a tener el segmento Expoterra y la verdad que se viene muy interesante. Nuestro compañero Tomás va a estar hablando con Augusto Mustafá. Él es deportista, emprendedor, también está participando en una asociación súper completo. Dijimos deportista de un deporte poco convencional, diría yo, y bueno, que yo también soy de un deporte poco convencional. En este caso, Cricket. Ha sido representante desde las divisiones juveniles, es emprendedor, como dijimos antes, es fundador y director de Elepants. Ojo. Y está trabajando y ayudándonos para una de las asociaciones importantes acá en Argentina, que es Asociar. Asociar es una organización sin fines de lucro que busca impulsar y desarrollar emprendimientos socioproductivos en barrios que son vulnerables en Buenos Aires, en Cava. Así que bueno, la verdad que Tomi hoy tiene una entrevista súper, súper interesante. Y bueno, estamos en realidad muy emocionadas por ver qué es lo que tiene Augusto para compartir con nosotras. Qué lindo, Vicky. Buenísimo. Y también para finalizar, ¿no? Vamos a tener un saludo. Me parece que también, bueno, tenemos una campeona, ¿no, Vicky? ¿A quién tenemos? Campeona compatriota de los nados en aguas heladas. Ella estuvo con nosotras la semana pasada, es Ailén Las Canomicas. Bueno, habíamos estado hablando sobre todas estas, como ella a veces le dice, Acuaventuras, que había tenido ella en Viedma. Y bueno, ella se estaba preparando justamente para lo que era el cruce de la isla de Manhattan. Es decir, nadar alrededor de la isla de Manhattan, unos 48 kilómetros, surcando todos los que son los ríos East Harlem Hudson, de esta ciudad de Estados Unidos. Y bueno, lo logró. Lo logró. Fue un nado de ocho horas y media aproximadamente. Muy duro, la verdad. Yo puedo decir, he estado siguiéndola por el GPS. Muchos cambios en corrientes. La verdad que fue muy interesante. Toda la familia siguiéndola. Toda la gente que, bueno, también la semana pasada habíamos estado hablando. La gente que la acompaña, los entrenadores, la parte psicológica, la parte física. Bueno, todos alentando por Ailén. Y bueno, la verdad, como decía, lo logró. Y terminó muy bien. Está muy contenta. Así que desde acá, desde el programa Profedes, queríamos felicitarla por tremendo logro. Y bueno, que ahora va a estar buscando lo que se llama la triple corona. Así que faltarían dos nados más. Es el canal de Catalina y el canal de La Mancha, si no me equivoco. Así que, bueno, nada. La verdad, le deseamos lo mejor en todos los nados que le quedan por venir. Que ya sepa que la vamos a estar invitando pronto también para que nos cuente de todo este increíble nado que hizo. Y también le deseamos lo mejor para su vuelta a casa. Hola, Profedes TV. ¿Cómo están? Acá en Las Canomicas, reportándome desde Manhattan. Primero, antes que nada, mandarles un besote muy grande a Vicky y a Marisol. Después contarles, bueno, el post al nado. Como verán, sigo con la gorra puesta y las antiparras, listas para seguir nadando. El sol estuvo bravo, por más que me puse protector. Igual fueron muchísimas horas. Bueno, 8 horas y 24 minutos, donde le di la vuelta a Manhattan. Pasando por debajo de los 20 puentes. Una experiencia muy increíble. Y, bueno, la verdad que fue muy distinta. El río a veces estuvo a favor de la corriente, otras cortitas en contra. A veces la corriente estaba neutral. A veces estaba planchado. Otras veces había unas olas, la verdad, terroríficas. Pero, bueno, estoy muy feliz de haberlo logrado. Y de toda la gente que me hizo el aguante. Bueno, todo el equipo que trabajamos para venir hasta acá. Así que, nada, estoy muy feliz y muy agradecida por todo esto. Y, bueno, contarles que los próximos objetivos son trabajar con la genia de las aguas heladas. La Vicky, Vicky Mori, la milla helada. Esto es la natación de invierno, saliendo un poco de las aguas abiertas. Y, bueno, después volviendo a las aguas abiertas, terminar con la triple corona. Que me quedan dos nados. Uno que es el de Catalina a la costa californiana. Y la otra es el canal de La Mancha. Así que, bueno, tenemos estos objetivos. Así que, bueno, vamos a estar ahí con todo. Les mando un beso muy grande. Y estamos en contacto. Excelente, Vicky, excelente. Sí, toda la fuerza, toda la celebración a Ailén, que se lo merece. La verdad que es una persona que, bueno, que la conocí por vos. Y me parece que tiene un montón de sueños por cumplir, ¿no? Como cada una de nosotros y de nosotras que estamos siempre soñando. Y también ayudando y colaborando. Y de eso se trata la vida, ¿no? Así que, qué lindo. La saludamos desde la Confederación Argentina de Deportes. También desde nuestras personas, como seres humanos que somos. Les mandamos un cariño gigante. Y, bueno, ¿por dónde nos pueden seguir, Vicky, este programa gigante que se llama Profes TV? Bueno, nos pueden seguir por Instagram, por Facebook, por Twitter. Y, obviamente, por YouTube en arroba catplayoficial. Esta semana lo dije bien. Buenísimo. Bueno, vamos a un corte muy chiquitito. Y enseguida regresamos con toda esta gran entrevista de Tommy con su segmento Spoterra. Pero, bueno, creo que están nuestras manos en las nuestras, los deportistas. Y creo que en la sociedad misma también. En tratar de, simplemente, frenar esto que se está pasando. Y que, simplemente, con eso vamos a empezar aportando este granito de arena. Y creo que son cosas muy simples para hacer. También nosotros, como deportistas, somos grandes responsables. Como dijeron, hoy somos grandes generadores de residuos. Y, diariamente, cualquier persona que está haciendo actividad física, ya sea un deportista profesional, amateur, o alguien que, simplemente, haga el deporte para buscar tener buena salud. Creo que pensarlo de un lado de que la salud del medio ambiente es nuestra salud a largo plazo. Creo que eso la va a ser que choca bastante. Porque, en realidad, por más que vos te preocupes por tu salud, si no te preocupás por la del medio ambiente, la tuya, cuando sea más grande, no va a estar mucho mejor. Bueno, acá estamos, volvimos del corte. Hoy tenemos el programa con el segmento de Spoterra. La verdad que está buenísimo este segmento, porque Tommy trae entrevistas sumamente valiosas. Hoy tenemos una entrevista que tiene el plano social, el plano del deporte, el plano ambiental. La verdad que es un combo perfecto, ¿no, Vicky? No, sin duda. Bueno, primero que nada, hola Tommy, buenas tardes. Gracias por estar con nosotras en este segmento, justamente, que es de Spoterra. Y, bueno, ya dijimos al principio que vas a tener de invitado a Augusto Mustafá. Así que, bueno, contanos un poco de qué se trata la entrevista del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente, muchas gracias. La verdad es que voy como decía Marisol, la idea era justamente enfocarnos en lo que es la sostenibilidad, y verlo desde el lado de lo que es ambiental, social, económico, y en este caso, como eje transversal a esto, está el deporte. Entonces, lo invité a Augusto a charlar y que nos cuente, él como deportista, cómo va vinculando estos temas en los otros aspectos de su vida. Y la verdad que él, como emprendedor, es bastante conocido, lo ha atendido bastante, por decirlo, bastante en los medios, en su momento, por su empresa, Elepants, con una propuesta distinta, como su emprendimiento, desde lo que es la moda. Pero además, siempre fue deportista de élite, porque la verdad es que compite a nivel nacional, hace muchos años, en seleccionados juveniles, en un deporte poco conocido en la Argentina, que es el críquet. Que particularmente el críquet es el segundo deporte que más se consume a nivel mundial. Es un deporte que surgió de Inglaterra, que se juega en las colonias inglesas, y por eso tiene tanta trayectoria, tanta historia, pero acá en la Argentina no es muy conocido. Y él mantuvo siempre su parte deportista, y empezó a trabajar en lo que es sus negocios, se involucró en los últimos años muy fuerte en lo que es la parte social, y en la charla estamos hablando de esas cosas, cómo se combinan todas las cosas, si es posible, si es difícil, qué modelos a seguir tiene. Y la verdad que salió una charla súper interesante, y con el foco justamente en la sostenibilidad, que creo que es el desafío para todos. Cómo vincular lo ambiental, lo social y lo económico en la vida diaria y en todas las actividades que hacemos. Y el deporte como una herramienta más, muy fuerte en lo social, y eso lo vemos en este país y en los países en desarrollo con todos los deportes, en particular en este país con el fútbol, el rol que tiene el deporte y el fútbol, en lo social, para involucrar los barrios que tienen sus propios clubes de barrio, y bueno, la importancia de fomentar el deporte, que es salud, que es social, que integra, y bueno, entonces quisimos vincular la parte de sostenibilidad con el deporte, que bueno, creo que es parte del desafío que tenemos desde Expo Terra, y que queremos transmitir, que no solamente está buenísimo, sino que se puede. Así que bueno, tenemos una entrevista, la verdad a mí me encantó, la pasé súper bien con Augusto, y muy contento por compartirla. Qué interesante, qué interesante. La verdad que sí, tenemos un gran programa de la mano de Expo Terra, de Tomás Portela, y bueno, obviamente, todos los jueves estamos acá a las 2 de la tarde, y Tomi acompaña con este segmento que nos nutre tanto, y de que enlaza tantas aristas de la sostenibilidad, de las cuestiones de vulnerabilidad social, y las cuestiones ambientales. Así que, muchísimas gracias a vos, Tomi, por siempre estar, y bueno, obviamente siempre le mandamos un cálido abrazo a todo Expo Terra, organización obviamente muy importante en el país, así que bueno, Vicky, programón se viene con Tomi, la verdad que es súper lindo, y bueno, vamos a decir por dónde nos tienen que ver, por qué redes sociales nos pueden seguir. Bueno, como ya saben, nos pueden seguir por Instagram, por Twitter, por Facebook, y obviamente por YouTube, en arroba Catplay oficial. Así que bueno, vamos a comenzar con el segmento Expo Terra, la verdad, súper ansiosa de ver qué tiene Augusto y Tomás para compartir. Vamos a ir a un corte muy chiquitito, y ya se viene Augusto Mustafá. Bueno, hola Tito, ¿cómo andás? Gracias por estar acá con nosotros. La verdad que teníamos muchas ganas de llamarte, de que nos cuentes esta imagen de Augusto Mustafá, L-Pants, asociar, pero hay una beta que por ahí no muchos conocen, que es la parte de deportista. Vos jugás al críquet, y sos o fuiste seleccionado mucho tiempo de la Argentina en críquet. Contanos un poquito del Augusto deportista. Qué bueno, bueno, Tomi, gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Siempre fui muy apasionado de los deportes, la verdad que de chiquito fui jugador de rugby, hice natación, hice triatlón, después, bueno, como un poco vos lo mencionas, siempre también muy ligado al críquet, desde toda la vida, prácticamente, todos los veranos en el club, yo soy de Belgrano, y jugué en Verano Athletic, y juego en Verano Athletic. Todos los veranos la pasaba en el club, no vacacionábamos, y siempre estuve muy ligado a las actividades que había en el club. Y una de ellas en verano fue el críquet, donde arranqué, como te decía, de muy chico, y a su vez, el haber arrancado de chico, también me permitió entrar en seleccionados desde muy chico, menores de 13, menores de 15, sub-19, jugué varios torneos Copas América en sub-19, en Toronto, en Estados Unidos, en el Caribe, y es un deporte que, la verdad que en Argentina no se conoce, hay muy pocos clubes que lo practican, si bien, hace 100 años atrás, cuando los ferrocarriles se instalaban, había más de 100 clubes que practicaban el deporte, en cada estación de trenes había un campito de críquet, y bueno, con el tiempo, lamentablemente, se fue cayendo todo eso. Y Argentina, la verdad que, digamos, la historia en el críquet argentino, los últimos años, sobre todo hace 10 años atrás, creció muchísimo, viene creciendo mucho, con la posibilidad de entrar a torneos de alta competencia, los últimos cuatro años no fueron tan buenos a nivel nacional, caímos de categoría, y eso, bueno, se fue, de alguna forma, complicando. Estamos ahora en vísperas de una Copa América que debería haberse jugado el año pasado, por temas de pandemia no se jugó, este año también se postergó, así que estamos ahí todavía expectantes, a ver cuándo jugamos este torneo, que nos permitiría poder acceder nuevamente a una ronda de competición internacional, que estamos deseando hace tiempo. Es un deporte que a mí me ha dado la posibilidad de conocer un montón de países que no sabía que existían, y también de practicar algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a practicar. Un grupo, la verdad, que es súper sano, súper lindo, y bueno, es un deporte que, la verdad, que lo disfruto muchísimo, lo complemento con otros deportes también, me encanta, la verdad, como te decía, salgo a correr, estoy preparándome para maratones, para trail, para muchas aventuras, porque soy inquieto y no me puedo quedar quieto de alguna forma. Qué bueno, y contanos, porque vos hablás del cricket y de la categoría, digo, ¿cuáles son los países en la región que son más competitivos? Porque estamos hablando del segundo deporte más visto del mundo, ¿no? Por ahí perdemos esa percepción desde acá por ser un deporte no tan conocido, pero en todo el mundo tiene una importancia impresionante, sacando lo que es por ahí América, vos sabrás mejor, pero es el segundo deporte más visto del mundo, ¿no? ¿Cuáles son los principales equipos, los países que más juegan, con quienes compiten? Bueno, vos lo estás diciendo, vos lo estás diciendo, es el segundo deporte más importante, más consumido del mundo, obviamente tiene una importancia muy grande en todo esto, India, ¿no? Que es un país súper habitado de más de 1.300 millones de habitantes, es un deporte de origen inglés, entonces todas las colonias inglesas lo practicaron, desde Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Inglaterra, India, Pakistán, Nepal, bueno, y la verdad que en América, si bien no es tan conocido, de hecho en Argentina, muchos lo confunden con otro deporte que es el croquet, que es nada que ver, y tenemos siempre esas dualidades con cualquier persona que dice, ah, sí, yo lo conozco, el deporte, bueno, a ver, contame, y la verdad que muchos de Cristian, son pocos los que lo conocen, como decía, digamos, a nivel regional, lo que es Sudamérica, por lo menos, Argentina viene siendo campeón de los últimos torneos de Sudamérica, entonces, eso la verdad que nos pone, frente a la región, en una posición de liderazgo muy fuerte, si bien Brasil se está desarrollando, está creciendo muchísimo, Chile lo mismo, todavía Argentina conforma, digamos, con pocos jugadores, pero de muy alto nivel, el liderazgo a nivel sudamericano, después a nivel latino, a nivel americano, la verdad que se pone mucho más complicado, es otro deporte, como decimos nosotros, otra velocidad, otro ritmo, otro profesionalismo, acá aclaro que somos un deporte súper amateur, que le ponemos, como los deportes amateurs, es el doble de garra, el doble de esfuerzo, y así todo, hemos tenido muy buenas presentaciones, a nivel América, y a nivel mundial también, en otros años, ahora no estamos en esos años, a nivel América, el Caribe es increíble, de hecho, hay un combinado, de varias islas, que se denomina West Indies, que ellos juegan en la primer liga, que son Inglaterra, como te decía, Australia, Sudáfrica, bueno, India, ellos tienen una Premier League, que son por su población, por su densidad, de nivel de juego, por su cultura, que están ahí, no desciendan, después hay una primer categoría, donde son aquellos, que van compitiendo, para ver quién puede llegar a esa categoría, claramente, nosotros nunca participamos de eso, llegamos a División 2, que fue algo histórico también, y hoy la verdad, que estamos de alguna forma, por debajo de esas divisiones, de vuelta, esperando este torneo, para poder volver a categorizar, y volver a meternos, en la liga internacional, pero bueno, digamos, respondiendo a tu pregunta, es un deporte súper consumido, a nivel mundial, a nivel local, muy bajo, hay solamente 5 clubes, que lo practican actualmente, y bueno, eso también es una linda oportunidad, y la verdad, que seguimos creciendo también, de abajo, de abajo para arriba, del semillero, para que después, en unos años, esto se siga desarrollando, y sigamos expandiendo este deporte, que la verdad, que es grandioso lo que nos da, ¿no? Que bueno, me acuerdo, cuando me dijiste que jugabas al cricket, que yo te dije, que habías jugado, que habías estado en Inglaterra, porque la primera reacción tuya, fue decir, no es croquet, es cricket, claro, sí, ya sé, cuando tuve la suerte, de jugar alguna vez, de probarlo cuando era chico, pero me imagino, que les pasa todo el tiempo, la verdad que sí, es poco conocido acá, y como es poco conocido, te voy a, no sé, hay algunos datos, que después te voy a ir contando, pero, contanos, cómo son los partidos, porque ahí hay algo curioso, ¿no? en los partidos, en cuánto duran los partidos, a nivel local, a nivel internacional, los campeonatos importantes, contanos así, muy brevemente, eso. Bueno, sí, la verdad que es bastante complejo, no es tan sencillo, de hecho, no te voy a mentir, todavía hay cosas que yo, no termino en entender del todo, ¿no? o sea, es bastante complejo, y eso que lo practico hace ya más de 16 años, este deporte, pero bueno, a lo que voy es, el cricket tiene como un formato similar al del tenis, ¿no? bueno, acá tenés partidos cortos, que son de 20 overs, cada over son 6 pelotas, y se juegan, bueno, partidos cortos, 20 overs por equipo, ¿no? estamos hablando de que son los equipos, 11 jugadores por lado, después tenés un formato semilargo, que son 40 overs, barra 50 overs, y después hay partidos de hasta 5 días, muchos dicen, ¿cómo partidos hasta 5 días? ¿qué significa partidos hasta 5 días? ¿cómo hacen para estar jugando 5 días seguido a este deporte? bueno, esos son los test match, que la verdad se practican, sobre todo, más a nivel internacional, más afuera, acá en Argentina hay un torneo, que se llama Norte y Sur, que es, se eligen de selecciones, digamos, de los clubes del norte, versus los clubes del sur, se eligen, y se juega 3 días, ¿no? entonces ahí es, obviamente, el día 1, se juegan 100 overs en total, el día 2, 100 overs en total, y el día 3 también, pero bueno, en este caso, puede haber ganadores al día 2, ¿no? lo mismo con los partidos a 5 días, o podés llegar hasta el final del día, sin definición, que puede haber empates, también, es otro, también es bastante más complejo de lo que parece, pero bueno, de alguna forma, sí, es un deporte que tiene un montón de formatos diferentes, pero yo siempre trato de comparar un poco con esto del tenis, que es más fácil de entenderlo, que hay partidos de 3 sets, de 5 sets, bueno, acá en el cricket hay de 20, de 40, de 50, de 3 días, y hasta de 5 días, ¿sabés que uno de los, en Inglaterra, cuando empezaron a ver el tema, y acá es cuando vamos a mechar un poco con lo que es el cambio climático, y el impacto del cambio climático en el deporte, una de las preocupaciones que fue surgiendo, fue por cómo impacta el cambio en el clima en 5 días de partido, y acá nos vas a tener que contar un poquito cómo cambia, si es más fácil batear con sol, si cambia con la humedad, favorece a un lanzador o al bateador, porque esos, digo, por ahí son detalles, pero cuando uno va a nivel internacional y de competencia, empieza a cambiar un montón, y si pensamos que el clima va cambiando, y puede cambiar, aumentar las precipitaciones, las lluvias, en 4 o 5 días de partido, digo, un mismo partido, ya no hablamos de un torneo, un mismo partido, puede estar muy, muy condicionado, por esto, ¿no? Digo, se vive así. Vos bien lo decís, sí, sin duda, vos bien lo decís, de hecho, bueno, acá se juega, viste, en verano, en Argentina, y generalmente, temporada de lluvias, ¿no? el verano, y cambia mucho, claramente, la cancha húmeda a seca, estamos hablando de que es un campo de pasto, ¿no? Comúnmente, si bien hay formatos de pasto sintético, que digamos, no afectaría, o quizás, cuando está húmedo, sí, la pelota como que resbala un poco más, patina un poco más, como decimos, el campo de juego de pasto, con lluvia, claramente, la pelota se queda más baja, esto es, digamos, estar roleado del pitch, que es donde pica la pelota, ¿no? Y cambia muchísimo con lluvia que sin lluvia, con humedad que sin humedad, de hecho, los partidos de críquet, se suspenden en la cancha, no es que está lloviendo, y te dicen, che, se suspendió el partido, no, vos vas a la cancha, está siempre, cuando llueve, se cubre con unos covers, la cancha, para que trate, justamente, de no mojarse el campo de juego, por lo menos el pitch, el medio, donde lanzan la pelota, y donde uno batea, y bueno, y esas siempre son las grandes debates que hay, antes de comenzar un partido, ¿no? Con los capitanes, donde decimos, che, ¿qué nos conviene hacer hoy? ¿Cómo está el campo? Y bueno, si ganamos el toss, ¿no? El sorteo para elegir, qué hacer, si lanzar o batear, está eso en juego constantemente, ¿no? Generalmente, es mejor con un campo de juego húmedo, lanzar primero, porque eso hace que el bateador, tenga que estar más a la defensiva, ¿no? Que tenga que cuidar más sus wickets, porque la pelota hace movimientos, mucho más, este, descontrolados, a que si el campo de juego está seco, entonces, uno dice, bueno, si está húmedo, ganamos el toss, lanzamos primero, intentamos de atacar lo máximo posible, con la pelota a los bateadores, y después, en la segunda mitad, más a la tardecita, cuando el sol ya está, este, más fuerte, el campo tendría a secarse un poco más, entonces, ahí, de vuelta, la pelota es como más controlable, y el bateador puede atacar un poco más, la verdad que es súper estratégico, es un deporte que, de vuelta, en los formatos, tanto 20 como 40, cambia, son otros deportes, digo, en el 20 es, cada pelota, hay que hacerla valer, es decir, hay que cascarla, como decimos nosotros, tenés que pegarla a todas las pelotas, porque hay que sumar la mayor cantidad de puntos, en cambio, en los partidos un poco más largos, del 40, del 50 overs, te tomás un poco el tiempo, ¿no?, de ver cada pelota, de buscar las corridas simples, en el 20-20 es, es como un picadito de fútbol 5, hay muchos goles por todos lados, no sabés quién va a ganar, hasta los últimos minutos, y nada, la verdad que, sí, cambia mucho, con el cambio, con el clima, digamos, de cierta forma, son partidos súper diferentes. Sí, la verdad que está, está bueno que cuentes esto, porque a veces cuando hablamos del cambio climático, y el deporte, en algunos deportes, como que no ven la relación, ¿no?, los que me dicen, mirá, el fútbol, la verdad que jugás en una cancha de pasto, 11 contra 11, y no te cambia tanto, ¿no? Y este es un deporte que, que obviamente, que se ve afectado directamente, poniendo los números, desde el 2011 hasta ahora, en el Reino Unido, se duplicaron los partidos, que se tuvieron que suspender por lluvias, y hasta el 5% de los partidos, se abandonaron. La verdad que cuando vas a torneos, y en un país, donde es tan popular, el número es muy alto. Y eso afecta, no solamente a los torneos, sino a la gente que lo practica, ¿no? Imagínate, que lo que vos querés hacer, y vos quisieras jugar, y todo el tiempo te lo están suspendiendo, demorando, la verdad que la gente se desmotiva, ¿no? Y en el Reino Unido, justamente, desde el 2005, 2006, hasta el 2015, que es cuando están los estudios, cerca de 40.000 personas dejaron de jugar, o, por ponerlo, 40.000 personas, un quinto de la gente que jugaba, dejó de jugar. Dejó de. Y en general es por las inundaciones que demoran en el inicio de partidos, por las lluvias, entonces, considerando que es el segundo deporte más visto, un quinto de la gente del país donde nació, es un número fuerte. Muy bien, sí. La verdad que, y también el board, el English and Wales board, cricket board, hoy tiene que destinar, para sostener el deporte, y para sostener a los clubes, hoy está destinando cerca de 2.6 millones de libras, para los clubes recreativos, no estamos hablando de los competitivos, sino que para que la gente siga jugando, es como decir, para los clubes de barrio, de fútbol acá, para que se pueda seguir jugando, destinar plata, es un montón, y no sabemos a qué va para adelante. Entonces, ya hablando un poquito ahí, del deporte y el cambio climático, y pasando un poco a lo que es el día a día, vos también participás en otras actividades, como es Asociar, que tiene un impacto social, me gustaría que nos cuentes, qué es Asociar, qué es lo que hacen, y cómo juega el deporte también, en esa asociación, que, por lo que vemos, arman también fútbol, hockey, distintas actividades, así que, contanos también, cómo vale el deporte en la parte social, y qué es Asociar. Bueno, buenísimo, voy por partes, Asociar es una fundación, claramente sin fines de lucro, que lo que intentamos, a través de la pandemia, porque esto nace, digamos, en momentos pandémicos, en momentos de que estábamos realmente todos, en nuestras casas encerrados, nosotros, digamos, yo participo ya, digamos, desde los inicios, donde esto es una fundación integrada, por, bueno, Roberto García Moritán, por Matías Nozzi, Sebas Barceló, Juan González de Solar, que son como los fundadores, de la ONG, yo pertenezco como al segundo núcleo, digamos, donde me uní, ya en actividad, al principio arrancamos, brindándole a, en los barrios vulnerables, elementos que tenían que ver, para salvar, digamos, para sostenerse un poco en la pandemia, como son elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, jabones y demás, y eso la realidad es que nos permitió, por un lado, empezar a conocer y profundizar un poco más, acerca de lo que pasa en los barrios vulnerables, conocer problemas positivos en los barrios vulnerables, y empezar a hacer, de alguna forma, asociaciones con ellos, integrarnos y entender desde qué lugar podíamos aportar más de lo que estábamos haciendo con entregando productos sanitizantes para esta problemática que a todos nos tenía, digamos, en esa primera etapa, súper angustiados y súper alarmados de que no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Bueno, eso es la realidad que nos permitió, de vuelta, conocer muchos barrios, más de 55 barrios, más de 100 referentes, y empezamos a pensar de qué manera nosotros podíamos darle valor, ¿no? Una fundación que está integrada mayormente por emprendedores, por empresarios, por gente activa, digamos, en el sector privado, que tiene mucha capacidad, dijimos, nosotros deberíamos, de cierta manera, llevar oportunidades, llevar herramientas, integrarnos con ellos, y ver de qué forma podemos generar negocios, como llamamos nosotros, ¿no? O sea, algo que muchos, mirá qué linda que es, algo que muchos, este, ven a una fundación haciendo negocios y lo tienen como algo malo, nosotros dijimos, nosotros tenemos que ser autosustentables, y tenemos que brindar herramientas, brindar oportunidades a las personas buenas de los barrios, que no llegan a sus oportunidades, nosotros hicimos un montón de análisis, y veíamos que el 80% de las oportunidades dentro de un barrio no llegan, versus las que sí llegan fuera de los barrios, entonces, nos empezamos a meter, empezamos a armar alianzas con Donato Di Santi, para que capacite a mujeres en diferentes barrios, acerca de pastas, entonces, empezamos con un proyectito súper interesante, que se llama Somos Grosa, donde empezamos a hacer cenas privadas, hicimos un lanzamiento el 29 pasado, de Gnocchis, donde vendimos más de 200 platos, bueno, estamos creando de vuelta, ¿no?, proyectos socioproductivos, lanzamos una marca de café que se llama Café Florecer, estamos expandiéndonos desde los lugares que se pueda, Potreo Digital, acompañando a la Juanita, que está en La Matanza, que tiene muchos años de experiencia en el servicio a la comunidad, y meternos y hacer, pintamos barrios, estuvimos en San Cayetano, ahí por el partido de San Isidro, interviniendo, son pistas emergentes, le damos una transformación visual al barrio, y otra alegría, una cara distinta, lo mismo hicimos en la 31 con el Café Florecer, y seguimos haciendo, hemos acompañado comedores, hemos acompañado merenderos, y hoy seguimos buscando la generación de, por un lado, de vuelta, capacitar, y por otra parte, generar desarrollos productivos, ¿no?, o sea, involucrarnos los privados con los barrios e integrarnos, ¿no?, romper con esto de que no, hay un barrio vulnerable y un barrio no vulnerable, y es una burbuja y otra burbuja, no, basta de eso, integremosnos, ¿no?, que podamos ir tranquilamente a comer a los barrios que se comen muy bien, y tenemos tours gastronómicos espectaculares, que los hacemos todas las semanas, y viceversa, yo creo que una de las grandes problemáticas que hay es eso, ¿no?, separarnos y creer que estamos enfrentados y que somos enemigos, cuando en realidad todos tenemos los mismos intereses, ¿no?, de salir, de desarrollarnos, de crecer, y bueno, tratamos de romper un poco con ese asistencialismo, tratamos de romper con los planes sociales y ver de qué forma podemos generar todo genuino, no es fácil, sabemos que no es fácil, pero sin embargo, le metemos, le metemos, le metemos, porque creemos que es la manera, ¿no?, creemos que la manera está en hacerse cargo, en no mirar para un costado y de involucrarse, sobre todo, y creo que ahí estamos haciendo cosas súper transformadoras y que van dejando, ¿no?, esos pequeños, grandes pasos, como decimos nosotros, y vamos transformando espacios en un primer momento y ojalá podamos seguir modificando comunidades y progresando absolutamente todos en esto, ¿no? y ojalá podamos seguir 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 siguiendo desde el principio por Juan, que lo mencionaste, así que vengo siguiendo el movimiento desde el principio, la verdad que es súper interesante y los felicito, lo único que te faltó recién es contarnos un poquito del deporte, ¿cómo se vincula con el deporte y la gente? ¿y qué rol tiene el deporte en general en la sociedad, en juntar, en romper estas diferencias que hay en la gente, en las sociedades, y creo que el fútbol es un ejemplo, pero contanos cómo se vive desde adentro con estas actividades. Bien, me olvidaba de ese gran tema que es, bueno, nosotros participamos también colaborando en un montón de clubes, hay uno, por ejemplo, en Rodrigo Bueno, que es atrás de Puerto Madero, en un barrio chiquitito, donde participamos en la reconstrucción de cierta forma de la cancha, en darle un poquito más de, digamos, de modificaciones a esa cancha, armando partiditos de hockey, de fútbol, con chicos del barrio y trayendo referentes de diferentes clubes a que participen y demos talleres, la verdad que estuvo buenísimo, muy divertido, lo mismo hacemos en San Isidro, en La Cava y en San Cayetano, armando partiditos de fútbol con los chicos del barrio, internándolos, con sponsors que nos acompañan y nos prestan pelotas, pecheras, la verdad que hacemos un montón de actividades y digamos, ¿cuál es el rol del deporte en estas transformaciones? Yo creo que es súper importante el deporte de salud, el deporte evita que los chicos se metan en las complicaciones de los barrios con respecto a las drogas, a las malas juntas, sino que es todo lo contrario, los saca de esos malos momentos, les presta la posibilidad de que se descarguen en un marco, con unas reglas donde son iguales para todos, donde lo que pasa dentro de la cancha queda dentro de la cancha, se hace terceros tiempos después, y participamos de encuentros súper dinámicos y súper divertidos. Personalmente, yo creo que el deporte justamente es eso, es desconectarse y conectarse con uno, con su cuerpo, con sus movimientos, con otros, cuando hablas de deportes, digamos, colectivos, y del respeto que hay por lo que uno practica, yo creo que ahí hay códigos que están en la cancha y que todos relativamente respetamos y eso hace que sea un show y que sea un festivo a la hora de unirnos y de vuelta, evita entrar en otros intereses. Yo creo que el deporte tiene eso, tiene el lado de salud física, de salud mental y también en ciertos lugares permite que haya otra salida. Me encantó eso que dijiste. Y la verdad es que nosotros por qué estamos trabajando en lo que es ambiente y deporte es cómo impacta el cambio climático en el deporte, el deporte cómo afecta al cambio climático, y también el rol de los deportistas en lo que es la comunicación y de alguna manera la obligación que tenemos todos de preservar el ambiente y de cuidarlo. Y creemos que el deporte es un muy fuerte comunicador y los deportistas son muy fuertes comunicadores. Y creemos que hay un lugar ahí para seguir creando conciencia y como decís, ver todo de una forma bien íntegra, la parte de salud, social, ambiental, y creo que es un buen punto de partida. Y ahí voy a linkear, yo te sigo en las redes, por supuesto veo muchas de las publicaciones, y no sé si todas, porque son muchas, pero veo muchas de las publicaciones, y en varias ocasiones participaste de actividades ambientales, por decir, donde es recolección de residuos, das apoyo en algunos de estos barrios en temas de reciclaje, ¿por qué vincularse con estos temas? ¿por qué comunicar estas cosas? ¿cómo lo vivís vos desde tu lado? Desde el deportista, emprendedor, y el transformador de la sociedad. Bien, bueno, por un lado, creo que la tecnología nos está permitiendo conocer en profundidad los problemas que tenemos en este mundo, y los problemas que el hombre ha causado, y sigue causando hace años, con respecto del mal uso, y del mal consumo que tenemos sobre nuestro planeta, sobre nuestra madre tierra. Frente a eso, de vuelta, no miramos para el costado, no miro para el costado, sino que trato de hacerme cargo, trato de ver desde qué lugar puedo aportar, hasta tratar de generar la menor cantidad de residuos posibles, tratar de reciclar absolutamente todo, desde el plástico en las botellas de amor, hasta, digamos, todo lo que es compostable en mi compostera, todo lo que es cartón, papel, para prender el fueguito, digo, trato de no generar residuos, y si lo genero, ser muy selectivo, y dónde va cada uno de esos residuos. Vemos las problemáticas que hay, digo, y las vemos todos los días, desde caminar por la calle y ver papeles en la calle, hasta, como hemos hecho juntadas de plásticos en el delta, islas de plástico en el delta, y vos decís, pero esto está a nada de nosotros, y ni hablar de las problemáticas que hay a nivel mundial, la gran isla de plástico, que está entre Hawái y California, que es tres veces Francia, desde eso, hasta las reforestaciones por justamente el mal uso del hombre, que se queman hectáreas y hectáreas de bosque en la Patagonia, en Córdoba, en el norte, digo, que nada, yo todas esas cosas las percibo, las veo, y digo, pucha, ¿cómo podemos hacer para colaborar, para contribuir? Si no lo podemos hacer desde el lugar físico, bueno, por lo menos hagámoslo desde el lugar de esto, de divulgador de las problemáticas para que todos tratemos desde nuestro espacio hacer algo, ¿no? Incluso a nivel marca, Que es lo que hoy también nosotros intentamos hacer con nuestro proyecto, tiene que ver de ir frente a un camino más sostenible, lo llamamos, ¿no? Que tiene que ver con la perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Y la perdurabilidad en el tiempo es en base a el uso medido de los elementos que nosotros vayamos a utilizar. Estamos hablando de que la industria textil es una de las más contaminantes a nivel mundial y nosotros eso lo tenemos en consideración, estamos viendo de cómo podemos ir abordando estas problemáticas, hoy estamos usando telas que equilibramos el, digamos, el carbono neutral, ¿no? Por cada metro de tela que producimos plantamos árboles y de cierta forma vamos compensando este tipo de cosas y seguimos viendo también de qué forma, ¿no? Bueno, antes de la charla hablábamos un poco de lo que es Patagonia, ¿no? Como marca referenta a nivel socioambiental, creo que son los referentes a los cuales nosotros tenemos también como ídolos y deseamos de alguna forma hacer un poquito de lo que ellos hacen, con eso estaríamos muy contentos, pero sí, yo creo que es esto, ¿no? Es hacerse cargo, es mirar y hacer y con eso creo que todos tenemos un granito para aportar, ¿no? Desde el que fuma, que no tire las codillas de cigarrillo en la calle, hasta los que consumimos cualquier producto envasado con plástico, bueno, ese plástico que después vaya a un lugar que no sea un tacho de basura, ¿no? Donde no sabemos realmente a dónde termina siendo y si es un tacho de basura que tratemos que sea el verde, ¿no? Te me adelantaste un poquito con eso porque quería preguntarte justamente desde el lado emprendedor si se puede llegar a ese equilibrio entre lo que es ambiente y economía, ¿no? Y quería llegar justamente al punto que vos decías de cómo lo viven en Elepants, en la empresa y cómo se trabaja ese tema. Lo mencionaste un poco, pero bueno, dijiste también recién que es muy difícil. Es muy difícil, lo intentamos todos los días, ¿no? La realidad que voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que veo acá en Argentina, ¿no? Quizás en otras partes del mundo está más desarrollado de lo que está acá. Yo creo que acá todavía no hay, primero, no hay gran conciencia acerca del plástico y de, digamos, de la contaminación en sí de cualquier sea el producto. Faltan mejores prácticas. La verdad que también no hay mucha gente que esté pensando en cómo ser una economía de triple impacto, ¿no? porque tampoco está claro cómo hacerlo. Hay mucha información y en esa información a veces hay sobreinformación y hay mala información, ¿no? Es un poco de todas las cosas. Desde nuestro lugar, insisto, intentamos, digamos, ser conscientes de los pasos que podemos dar ahora, viendo siempre a largo plazo y decir nosotros vamos a hacer una empresa certificada, vamos a ir por ese camino y lo queremos hacer de acá al año que viene, Dios quiera. En el mientras tanto es esto, es ir dando pequeñas, grandes transformaciones, ¿no? Desde telas que tengan menor impacto hasta mejores prácticas a nivel de, bueno, si vamos a producir esta tela, ¿cómo hacemos para compensar todo lo que malo que hicimos? Bueno, en este caso es plantando árboles, bueno, vamos por ese camino. Si nosotros podemos también incentivar a vamos a ir a hacer limpiezas de río, juntar plásticos en las playas cuando viajamos a la costa, bueno, lo mismo es eso, ¿no? Generar conciencia, acompañar las causas, no mirar para el costado y hacernos cargo. Lo mismo pasa, y acá te lo nucleo un poco con asociar también, que vos lo habías mencionado, estamos acompañando a recicladores en barrios vulnerables como son en el Fuertapache, donde hay un chico que tiene unas prácticas increíbles que junta todo el plástico, o sea, le presta un servicio a los vecinos del barrio donde junta el plástico, cobra por ese servicio y los recicla, ¿no? Incluso estamos pensando en armar productos en base a ese descarte, como todos llaman, digamos, y darle una vida útil a esos productos. ¿Qué bueno ese proyecto? ¿Qué bueno ese proyecto? Dale, te iba a decir, la verdad que es buenísimo ese proyecto si me habías contado, la verdad que es como decir, darle herramientas a la gente y no un asistencialismo, ¿no? La verdad que está buenísimo. Y acá entonces te pregunto lo siguiente, ¿crees que la gente valora este esfuerzo de la empresa de Elevance y la gente va tomando conciencia en estos barrios vulnerables? También digo, son dos dos mundos distintos que pueden no serlo, pero la gente valora estas acciones, ve el esfuerzo que se hace, le da importancia, ¿cuál es la sensación? Mi sensación es que sí, se valora, todavía también no se termina de comprender del todo porque también nosotros no lo utilizamos como un medio de comunicación, ¿no? O sea, la realidad es que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, lo tenemos como muy, no es que me voy a poner una medallita porque estoy haciendo tal y tal cosa, la verdad que lo hacemos, hoy no lo comunicamos en gran medida porque también sentimos de que como no estamos del todo a gusto con lo que hacemos porque sentimos que todavía lo podemos mejorar y perfeccionar, estamos como muy, bueno, lo hacemos, lo comunicamos en la prenda, no lo utilizamos como una herramienta comunicacional que nos dé un valor agregado, sino es cuando vos recibís nuestro producto te das cuenta de las buenas prácticas que hacemos. Antes, la verdad que no porque te devuelta, insisto, todavía hay mucho camino por adelantar o mucha tela para cortar como decimos acá. y respecto a la conciencia en los barrios vulnerables, yo creo que falta, falta como también falta fuera de los barrios vulnerables, a ver, yo vivo acá en retiro, salgo todos los días y veo desbordadísimos los tachos de basura, las rejillas, la calle en sí de basura, no creo que sea una problemática únicamente que suceda en barrios vulnerables, sino es una problemática que sucede en muchísimos lugares y probablemente más fuera de los barrios que dentro de los barrios, ¿no? O sea, me refiero a las grandes industrias, grandes empresas, a barrios privados o consorcios de edificios, o sea, lo que fuera, digo, yo creo que esto es algo que viene en aumento, ojalá que la conciencia se siga profundizando y haya menos de esto, pero bueno, yo creo que falta muchísimo, de hecho, es muy bajo el porcentaje de reciclado diario a nivel de consumo de plástico que hay diariamente, no tengo bien exactamente ese dato, pero sé que es muy bajo, ¿no? Entonces, digamos, es una curva que viene en ascenso digamos, el consumo y en ascenso el reciclado, pero es algo que está todavía muy lejos, ¿no? De juntarse. Pero bueno, seguimos luchando para que ojalá en algún día podamos ver grandes transformaciones. Sí, y con eso, la verdad es que estuvimos hablando de distintos temas, ¿no? Pero creo que todo eso, lo que terminaste diciendo y lo que venimos hablando se engloba en lo que es la sostenibilidad, ¿no? Pensar en lo que es el desarrollo sostenible que busca no solamente el desarrollo sino que sea sostenible en el tiempo y con los tres ejes de lo que es ambiental, social y económico, ¿no? Un crecimiento económico que no tenga en cuenta la parte social o lo ambiental no se percibe como sostenible y creo que el error está ahí, ¿no? En no ver los tres ejes y trabajar sobre los tres porque si descuidas uno después no hay forma de compensar. Y así, bueno, la verdad te agradezco un montón por todo esto, la verdad para mí estuvo buenísimo. Te invito a que sigas siendo comunicador más allá de no colgarse la medallita de lo que uno está haciendo. Es importante que la gente lo sepa, poder compartirlo, que la gente le despierte aunque sea un poquito una chispita del tema. Nosotros por nuestro lado estamos a disposición para lo que quieras. Desde lo técnico que es por ahí más nuestro fuerte, desde la confederación impulsando al deporte, la inclusión, lo ambiental, digo, tiene un montón de acciones que van en este sentido y siempre hablando desde la coherencia, comunicar algo y después hacer una cosa distinta hoy se pone en evidencia muy rápido lo que es las redes, la comunicación, entonces lleva a que tengamos que ser íntegros en lo que hacemos y lo que decimos. Y por eso me encantó invitarte desde lo que te conozco y desde las publicaciones y poder contar todas estas vetas de Tito, la verdad que está buenísimo. Así que bueno, te felicito y te agradezco un montón. Gracias a vos, de vuelta, un placer y bueno, contá conmigo también para lo que necesiten y bueno, y ojalá que se vaya sumando más gente a estas grandes transformaciones. Sin lugar a dudas, sabemos en el caos en el cual vivimos y creo que podemos todos contribuir a mejorarlo. Buenísimo, muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Lo mismo digo, saludito, gracias. Y creo que la intención de todo esto no es generar ese miedo, la realidad es que la situación es esta y hay que hacer algo al respecto, pero se pueden hacer cosas. Entonces hay que ver el lado positivo y creo que todos el deporte nos ha enseñado eso a que con esfuerzo se pueden lograr un montón de cosas. Y la verdad que el cambio climático está afectando al deporte, eso es un hecho, es una realidad y de infinitas formas, de un montón de maneras que a veces no nos damos cuenta o por ahí no nos toca en nuestro deporte, pero a todos los deportes de alguna manera les va a llegar, les va a tocar este impacto. Bueno, este es el último corte y la verdad que fue un programón el que tuvo Tommy con su segmento de Spoterra, la verdad que bueno, que impresionante todo lo que estuvieron hablando, es muy valioso que este tipo de conversatorios, este tipo de entrevistas, las pueda ver todo el mundo, porque estamos hablando cuando hablamos de deportes, también estamos hablando de inclusión social, estamos hablando de disminuir las brechas de la desigualdad, de que no hayan tantos pobres en la Argentina como en el mundo, pero no solamente hablo de eso, hablo de la importancia del deporte con la inclusión, hablo de las cuestiones del reciclado, de esta cuestión de las dificultades que tienen los negocios a la hora de incorporar conceptos de sostenibilidad, porque el desarrollo sostenible saben que tiene tres patas, la económica, la social y la ambiental, nosotros necesitamos esas tres patas para poder incorporar ese concepto y que la rueda gire y de que la economía deje de ser lineal para que realmente pase a ser circular y que podamos vivir en un mundo más en armonía con el planeta tierra, con nuestros recursos naturales y siempre pensando en el mañana, ¿no? Porque quienes hoy están y son pequeñitos, el día de mañana también merecen vivir en un lugar sano y equilibrado. ¿No es así, Vicky? No, sin duda, comparto tu visión, es algo que es un tema muy frecuente, ¿no? Que uno escucha que es muy difícil empezar a tener opciones sustentables, porque a veces no se puede competir a nivel económico, ¿no? Nosotros tenemos muy en claro que es muy difícil, es muy difícil para emprendedores, es muy difícil para empresas grandes, pero sin duda es algo que tenemos que llegar, ¿no? Pasito a pasito, como siempre decimos, con nuestro granito de arena, aportando de a poquito, apostando a cambios pequeños, pero que a largo plazo van a hacer un impacto, un impacto bastante grande, ¿no? Así que, bueno, la verdad que, como os decía, súper interesante la charla que tuvo Tommy con Augusto, y aparte, ¿no? Ver a un deportista tan completo, ¿no? Está en una asociación, está como emprendedor, y justamente deporte, o sea, podemos ver esta relación en una persona de una manera súper clara, así que, bueno, la verdad, excelente, como siempre decimos, esperamos que estas entrevistas que estamos haciendo inspiren a la gente, ¿no? Inspiren, es decir, desde el lado de los emprendedores, del lado económico, del lado deportivo, a empezar a hacer cambios, y empezar a preocuparnos, e involucrarnos, ¿no? Un poco más con el medio ambiente, que es algo de lo cual no podemos escapar, es una obligación, nosotros como habitantes de esta tierra, hacernos responsables. Sí, tal cual, tal cual, impresionante programa de hoy, y aparte, bueno, también, las felicitaciones nuevamente a nuestra gran amiga Ailén, ¿no? Vicky, la saludamos obviamente nuevamente, que la esperamos muy prontito por el programa otra vez, y bueno, ya finalizamos este programa, la verdad que nos quedaron muchas cosas más, pero nos pueden ver y nos pueden seguir por las redes sociales, ¿no es así, Vicky? ¿Por dónde nos pueden seguir? Obviamente, nos pueden seguir por Instagram, por Facebook, por Twitter, obviamente por YouTube, donde pueden seguir viendo nuestros videos, o si se han perdido algún programa, pueden buscarlo ahí, que están todos, es arroba catplayoficial. Buenísimo, Vicky, bueno, muchísimas gracias, y será hasta el próximo jueves, una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, y desde Profedes TV les mandamos este abrazo hasta jueves que viene. Chau, chau. Chau, chau.